En otras ocasiones hemos comentado cómo el evangelista Marcos destaca a Jesús en acción. Tal vez es el texto de la Biblia que nos muestra de una manera más continua y más contundente qué es lo que viene a ser Jesucristo en nuestra vida. La razón por la que Marcos nos habla tanto de las obras de Jesús es para que entendamos que Él puede también obrar en nosotros. Y en segundo lugar es para que comprendamos que el evangelio no es en primer lugar un conjunto de ideas que vienen a habitar nuestra cabeza sino una fuerza transformadora que hará distinta nuestra vida si le abrimos la puerta a Jesús. Estamos en el capítulo quinto de Marcos dentro de esa lectura prácticamente continua que se hace para las misas de entre semana. Y veíamos el día de ayer cómo Jesús derrota al Espíritu de las tinieblas. Hoy encontramos a Cristo en una nueva victoria. Esta vez es Cristo venciendo sobre la muerte. Observa por favor cómo el Señor está derrotando a los enemigos que antes reportaban victoria sobre nosotros. Jesús está venciendo al pecado, al demonio, a la muerte. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Nos pasamos la vida creyendo que nuestro enemigo es un vecino que nos trata mal o que nuestro enemigo es un pariente que quiso quedarse con una parte de la herencia o que nuestro enemigo es aquella persona que pretende meterse dentro de un matrimonio y desarmar un hogar. Vivimos pensando que nuestra lucha es contra seres humanos pero no nos damos cuenta que ese ser humano, esa persona que se metió en el matrimonio o ese codicioso que dividió una familia por el tema de una herencia o ese vecino que pretende robarme descaradamente ese que está en el pecado, ese esclavo del pecado como lo dice abiertamente la Escritura y el que es esclavo del pecado debemos imaginarlo como una marioneta que es movida por el poder de las tinieblas y ese poder y ese, ese es nuestro verdadero enemigo. Si nosotros descubrimos en dónde están nuestros verdaderos enemigos entonces descubrimos también en dónde está nuestro verdadero amigo. Nuestros verdaderos enemigos son el pecado, el demonio, la muerte. Ese es el tipo de enemigos que tenemos que vencer y en la medida en que vemos a Cristo venciendo a esos enemigos entonces no solamente obtenemos libertad, no solamente ganamos paz sino que aprendemos a situar a la persona que vive en el pecado aprendemos a mirarla desde un ángulo diferente aprendemos a mirarla desde la misericordia una palabra que parece incomprensible cuando uno piensa en las personas que le han hecho daño yo qué misericordia, yo qué compasión debo tener por esa persona pues es que cuando descubres lo que es el pecado y lo que está haciendo el pecado te das cuenta que el pecador es la primera víctima del pecado que le habita y cuando caes en la cuenta de eso descubres que lo primero que necesita el pecador es una oración es increíble, es algo que sale de nuestra mentalidad usual pero es perfectamente cierto lo primero que hay que hacer es separar al pecador de su pecado y esa es la maravilla que realiza Cristo bendito el Señor que vence a nuestros enemigos como en el evangelio que hemos oído hoy cómo vence a la muerte cómo vence la superstición cómo vence la enfermedad cómo Cristo nos está declarando en todos los lenguajes posibles oye que yo soy tu amigo que yo soy tu amigo yo creo hermanos que ha llegado el tiempo de recibir a ese amigo de acogerlo y de decirle bienvenido seas en el nombre del Señor ahora